Tu ho se pregunta que donde estoy, sigo en el barrio con mis dogs Si llega mi click esto se prendió, mantengo mi estilo ya está cabrón Ojos chiquitos como en Hong Kong, me subo en mi viaje caíle al avión Le gusta mi estilo y fumaré en blonde Y a mis llamas les diles que yo ya llegué, que se va a prender el party después de las 10 Que no falte la dosis porque yo ya aterricé y quiero andar elevado para andar con un drip No malo que es, tu sabes quien es, todas las leyes de tu hood se saben mi name Me mantengo fresh así me lo busqué, ya me adueñé del game El zapato de pompas, full pa' la otra ronda y súbele, súbele que no baje la nota Esa rueda en la cagua vieras como me rebota, como su vestido cuando mueve esas nalgotas Hasta amanecer negro que le voy a hacer, el ema está forjando la flor que me da el poder Bendito de la cuna no lo podrían entender, nadie me puede joder Tu host se pregunta que donde estoy, sigo en el barrio con mis dos Si llega mi click esto se prendió, mantengo mi estilo y esta cabrón Saben que en eso ya tengo el conocimiento, gracias a mis hechos también me gana el respeto Gracias a los míos pero siempre son muy directos, ahora solo pido que lo bailen todo lento Todo lento, todo lento, quiero que lo muevan todo lento, todo lento Me voy desprendiendo pero mientras mami mueve lo bueno Esto es intenso, no me la pienso, y poco a poco nos vamos prendiendo Esto es inmenso, vamos en ascenso, me pone loco cada vez que te veo Esos ojos negros chicos me roban el alma, de esas de la fiesta con ella no se comparan Estoy en Hong Kong y loco por su mirada, yo digo fall de la otra y me prendo en la cama Saben que ya vengo con el flow que tus querían, esto no es droga no se consigue la esquina Tratamos recuerdos y estamos en sintonía, todo esto es nuevo, esta es buena sinfonía Nadie lo creería, nadie pensaría lo que lograría, solo conmigo así, usted me la comería Si es que la vería, todo pasaría, todo dejaría, menos el rap y las ganas de fumar Yo veo en tus ojos algo hermoso y maldad, no soy generoso, usted esto Me saca, me saca de quiso y esto me empieza a gustar Directo por el party con destino a Hong Kong, avísale a tus padres que no vas a llegar hoy Ya tengo reservados los boletos de avión, es algo muy sencillo, solo dale hojita al pón Vende otro plon, tomemos la carretera, súbete a este viaje mami que el destino espera Que no te preocupes lo que digan allá afuera, total esas personas están en lista de espera Ojos achinaos con flow oriental, déjate llevar y empieza a bailar Seguro mañana no me voy a cortar, de como te conocí ni cuando te pasé a dejar La vida estuvo buena, no me olvido de esa nena, de pies a cabeza quiero recorrerla entera No podré olvidar como mueve la cadera, lo que más me motiva es que la baby no se frena No tiene freno, traemos el tanque lleno, si la nota se baja la subimos con un leño Cada que me adueño de su hermosa cintura, hace que en mi cuerpo suma la calentura Trae ojos de regalo por haber fumado tanto, dice que le gusto por los temas que yo canto Fría como Yakuza, se va quitando la blusa, la noche está confusa pero así se saca si usa No anda con juegos, le gusta la malicia, se me eriza la piel cuando la nuca me acaricia Sus besos me desquician, me mata su sonrisa, no voy a derrapar aunque maneje a toda prisa Yeah, Jamil Romero mami, Young Emma, de la BC113 Tony GF, representando desde Jalisco